AMLO fue protagonista de noticias, memes y apodos por decirle fuchi caca a los corruptos. ¡Fuchi caca! Y bueno, si ya va a usar esa expresión, los funcionarios del pasado no son los únicos que se la merecen. En realidad hay toda una lista de personajes que son dignos de esta finísima frase presidencial. Platiquemos sobre algunos. Primero, fuchi caca a Jaco Polemsky, que quiere que expriistas sean candidatos de Morena en las elecciones de 2021. Está el caso de Canek Vásquez, exoperador del líder nacional del PRI, Malio Fabio Beltrones, quien va por la alcaldía de Pachuca. Al respecto, Jaco lo defendió y dijo que sabe hacer política, celebró que cuando se cambió de partido se trajo a siete personas con él y afirmó que haber sido colaborador de personajes polémicos no le impide unirse a su movimiento. Sobre Clara Luz Flores, la alcaldesa de Escobedo que acaba de renunciar al tricolor y que trae en la mira la candidatura morenista a la gubernatura de Nuevo León, Polemsky aseguró que es un perfil muy interesante y en general afirmó que quienes llegan de otros partidos tienen hasta más compromiso que los que salen de la izquierda y recordó que los estatutos morenistas permiten las candidaturas externas e indicó que todos son bienvenidos, le enoje a quien le enoje. Otro personaje al que le podemos decir fuchicaca es al propio presidente por pedir aplausos para el gobernador del Estado de México. Verás, después de que el PRIista Alfredo del Mazo aceptara unirse al Insabi, AMLO lo felicitó, dijo que se ha aportado al 100 y hasta pidió que le aplaudieran. Algo que contrasta con el pasado, pues hace poco López Obrador lo acusaba de hacer fraude y de robarle la gubernatura a Delfina Gómez, sin olvidar, claro, el tema de la corrupción. Porque a Del Mazo, que por cierto es primo de Peña Nieto, lo han acusado de utilizar los recursos que desviaron Javier Duarte y Roberto Borges en su campaña y de ocultar una cuenta con 32 millones de pesos en Andorra. Aparte que su gobierno no ha sido precisamente digno de aplausos. De hecho, está rebasado tanto por los cárteles que impunemente amenazan, cobran derecho de piso, secuestran y matan a los ciudadanos, como por la delincuencia del fuero común. Para que te des una idea, cada día del 2019 en el Edomex hubo 7 homicidios dolosos, 2 culposos, 6 extorsiones, 218 robos con violencia, 129 hurtos de vehículos, 23 atracos a casa habitación, 33 a negocio, 89 a transeúntes, 6 violaciones y 11 delitos de narcomenudeo, según estadísticas del Laboratorio de Seguridad Ciudadana Estatal. Pero pasando a otro ejemplo, tenemos a Coctemoc Blanco. El gobernador de Morelos, que ganó con la coalición Juntos Haremos Historia, se merece también un fuchi caca por meterle un gol a su estado, pues en el 2019 no solo se gastó 32 mil millones de pesos, la cantidad más alta en la historia del estado, sino que casi el 30%, o sea unos 10 mil millones, los usó a su entera voluntad y casi todo en cosas que no beneficiaban en nada a los ciudadanos. Por ejemplo, para difusión por radio, televisión y otros medios, tenían presupuestado 52 millones de pesos, pero al final se gastó 162 millones, es decir el triple. Para compra de muebles de oficina, equipo de cómputo, cámaras fotográficas, automóviles y similares, su gobierno asignó 15 millones, pero ejerció 127, una diferencia de casi mil por ciento. Para pago de seguros de vida, no tenía nada programado, pero de todos modos se gastó 616 mil pesos. Y en artículos deportivos, presupuestó solo 56 mil pesos y terminó gastando más del mil por ciento, llegando a los 638 mil. En contraste, en materia de infraestructura, el gobierno de Morelos gastó menos de lo que tenía programado. En infraestructura turística, deportiva, cultural e hidroagrícola, no gastó ni un solo peso y tampoco invirtió los 200 millones de pesos que había para el rubro de cultura y sitios históricos, que en teoría debían servir para reparar muchos de los monumentos dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017. De igual forma, puchicaca al gobernador de Veracruz por defender los nexos de su fiscal con los Zetas. A finales de enero, los diputados de Veracruz y los medios locales descubrieron que la fiscal general del estado, Verónica Hernández Gaidanz, es prima hermana de Guadalupe Hernández Serviz, una operadora de los Zetas en el sur de la entidad. Al respecto, la funcionaria admitió que es verdad, pero se deslindó de responsabilidades diciendo que ella no escoge a sus familiares y afirmando que desde hace más de tres décadas perdió contacto con su prima, aun cuando los padres de ambas, Diego Hernández y Otón Hernández, eran socios en una empresa de autotransportes llamada Tepango. Sin embargo, a pesar de la acusación, el gobernador morenista, Huitlágua García, la defendió al decir que él, como ingeniero que es, se basa en los resultados que digamos no fue la mejor salida. Porque si realmente ese es su criterio, tiene otro motivo para cuestionar su permanencia. Y es que desde que Hernández llegó al cargo para sustituir a Jorge Winkler, no se han visto mejoras en la situación de violencia en la entidad. De hecho, ya siendo Verónica fiscal, la periodista Penili Ramírez denunció que en 13 casos de desapariciones estuvo involucrada la policía de Huitlágua, pues justo antes de desaparecer, las víctimas se toparon con elementos municipales que los detuvieron, les hicieron pagar una fianza y luego de soltarlos, presuntamente los agarraron otra vez. Por último, Fuchicaca, los diputados de Puebla, que eligieron como candidata a la Fiscalía General a la jueza que ordenó detener a Lidia Cacho. Sí, como lo oyes. El Congreso de Puebla, de mayoría morenista, aprobó incluir en la lista de aspirantes a la Fiscalía General del Estado, a la jueza Celia Pérez González, la misma que ordenó la aprehensión de la periodista Lidia Cacho a petición expresa del entonces gobernador Mario Marín y del empresario Camel Nassif por revelar una red de trata infantil que involucraba políticos y empresarios. Y ojo, que no solo Cacho fue víctima de su corrupción. Presuntamente hizo lo mismo contra más de 40 mujeres que se atrevieron a revelarse en las maquiladoras de Nassif que en ese entonces se había protegido de Vicente Fox. Afortunadamente, aún le faltan varios pasos para llegar a ser fiscal. Entonces esperemos que el gobernador Miguel Barbosa, que debe elegir la terna, tenga un mejor criterio que los diputados y no la acluye en su selección. Así las cosas. Hay muchas noticias, personajes o decisiones que suceden en el país que se merecen la misma expresión de asco que hizo el presidente. Aquí te citamos algunas de las que sucedieron solamente esta semana. Pero tú, ¿a qué otras les dirías Fuchicaca? Espero que te haya gustado el video de este jueves y pues así no olvides darle manita arriba, ayudarnos a suscribirte al canal y compartirlo. Antes de que te vayas, también cuéntame acá abajo en los comentarios pues quién se merece la expresión de Fuchicaca y no olvides seguirnos en redes sociales, nos encuentras como Mientras Tanto en México en Facebook, Twitter y en Instagram y visitar claramente www.mientrastantoemexico.mx Fabio, ámanlo Fabio. 2019 en el Edomex, hubo 7 homicidios dolosos en el Edomex. Fuchicaca. Cuenta cuántos fuchicaca dejen en el video. Fuchicaca, fuchicaca, fuchicaca. Va. La La Gracias por ver el video.